Un beso de boca a boca, percibe mi aroma En algo que tu boca, que te vuelva la lupa Nos vamos a solas, todo lo que soy la cama Me deja tu mañana, que soy la que vea Choteo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!